Soy Bacayales y esto es Cielito Lindo. De la tierra, morena, cielito, lindo, bien empanando. Un par de ojitos, negros, cielito, lindo, bien empanando. De la tierra, morena, cielito, lindo, bien empanando. Un par de ojitos, negros, negros, cielito, lindo, bien empanando. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones? Ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca. No se aludes a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca. Esa luna que tiene Cielito Lindo junto a la boca. No se aludes a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, Cielito Lindo? Los corazones? Ay, 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 canta y no llores. Gracias.